Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Hoy os voy a presentar un superdeportivo que es espectacular. Aquí lo tenéis, el Nissan GTR 50 by Italysign. Seguro que muchos ya lo conocéis, pero por fin tengo que decir que ya no es un coche de museo de exposición, ya se ha presentado en sociedad como producto final para que, bueno, pues unos pocos lo disfruten. Solo 50 unidades se van a fabricar. Fijaos qué líneas. ¿Dónde se ha dado a conocer esta maravilla? Pues en el circuito italiano Taccio Nublari en Italia. ¿Queréis saber el precio? Bueno, pues no es barato, de hecho es el Nissan más caro de la historia, un millón de euros. Este GTR 50 ha sido creado para conmemorar el 50 aniversario del mítico modelo, efeméride, que cumplió el año pasado, pero también el de la compañía italiana que lo hizo en 2018. Precisamente fue en ese mismo año, en 2018, cuando todo comenzó a fraguarse con la presentación del prototipo. Su buena acogida hizo que tanto Nissan como Italysign se pensaran su pase a producción de forma limitada y ¡voilà! Ya lo tenemos. ¿Qué lleva bajo su capó? Bueno, pues un motor V6 biturbo de 3,8 litros de cilindrada que ofrece 720 caballos, 120 más que el GTR mismo. La caja de cambios, por ejemplo, es también la misma, aunque ha sido reforzada para admitir ese incremento de potencia. Incorpora diferencias considerables en el diseño exterior, como podéis ver, donde los grupos ópticos son de nueva factura, así como los paragolpes y el alerón de la zaga, que como curiosidad es móvil. Además, respecto al GTR mismo, sus cotas también han variado consiguiendo reducir 5 centímetros su altura hasta los 1,32 centímetros y sumando 9 milímetros a su longitud hasta los 4,78 metros. Los frenos, por ejemplo, van firmados por Brembo y son de material cerámico. Los discos delanteros son de 390 milímetros de diámetro y las pinzas son monobloque de 6 pistones y detrás los discos son de 380 milímetros con pinzas de 4 pistones. Los amortiguadores son unos blistering y las llantas son de 21 pulgadas de diámetro en todas sus ruedas con unos neumáticos firmados por Michelin, que son unos pilot super sport de distinta medida en cada eje. 255,35 delante, 285,30 detrás. En su interior hay mucha fibra de carbono, como la consola, el panel de instrumentos y los revestimientos de las puertas. Los asientos, también de fibra de carbono, están tapizados con alcántara y cuero, al igual que el volante que es exclusivo en esta versión. Si te interesa, no creo que puedas hacerte con uno a estas alturas, o quizás sí, aunque lo primero es ir preparando ese millón de euros que cuesta, sin duda, el Nissan más exclusivo de la historia.